Vamos a hablar de lo que pasó el día viernes, estuvo por acá en Mirta Leguizamón justamente ese día antes de la inauguración, bueno, finalmente se concretó, allí estuvo Ariel Islas. Estoy realmente feliz y aparte es un logro haber, después de tres años, haber podido hacer la oficina y mudarnos, quiere decir que crecemos, así que está muy lindo. Un lugar muy cómodo para trabajar, con este lugar tipo Coworking, con muchas oficinas y un lugar con mucho paso también con la Avenida Colón. Sí, el cambio fue muy positivo porque como esta avenida tiene mucho tránsito, la gente entra. Donde estábamos antes era más de paso, entonces era difícil que la gente parara, pero estamos muy, muy contentos, sí. En un momento por ahí donde el mercado está más tranquilo, más quieto, pero se hubiera apostado. Seguro, mirá, la gente siempre está mudándose, el que necesita, porque cambia de ciudad, el que necesita, se le vence el contrato de alquiler, el que fallece un familiar y necesitan vender una sucesión. Siempre hay movimiento, no es el que todos deseáramos, pero hay movimiento. ¿Hay esperanzas? ¿Por ahí que haya un poco más de reactivación, que comienza a moverse un poco más? Mirá, cuando el dólar se aquieta, la gente empieza a consultar. O sea que si el dólar se mantiene estable, es probable que vuelvan las consultas y la gente vuelva a interesarse por invertir en propiedades. Tienen que acomodarse los precios y tiene que haber un poquito de consideración de ambas partes. Hoy día las negociaciones son un poco más difíciles, pero existen. Bueno, a ver, vemos que con qué se van a encontrar la gente que viene acá a visitarlo, es más allá del lugar que está muy lindo, ¿cómo lo van a tener? ¿Hoy? Sí, digo, a partir de ahora, ¿no? Bueno, hoy vamos a festejar. Así que hoy estamos para hacer un lindo encuentro, invitamos a vecinos, invitamos a gente que vive acá en el complejo, invitamos clientes, invitamos la familia de la gente que trabaja con nosotros, de nuestros agentes. Así que hoy festejo, todo el que venga va a poder tomar una copa y brindar con nosotros. Y bueno, a partir de la semana próxima, lo que se va a encontrar es una inmobiliaria diferente que hace atención personalizada, que se ocupa específicamente del cliente, de sus necesidades, le hacemos seguimiento y tratamos de conseguir lo mejor para esa persona. Así que esa es nuestra intención. Tenía que se acerquen a charlar y bueno, poner un poco el oído también y escuchar a ver qué es lo que quiere el cliente. Sí, siempre tenemos un cafecito para nuestros clientes, así que el que quiera, aunque sea, solo venir a conversar y tomar un café, lo esperamos. Muy bien, bueno, ¿horarios de atención? De 9 de la mañana a 13 y de 15 a 19. Al mediodía, aunque esté cerrado, siempre hay alguien, porque es difícil cortar. Así que si tienen necesidades fuera de horario, pueden tocar el timbre que vamos a estar disponibles. Felicidades por la nueva casa, es muy, muy linda, así que bueno, a seguir trabajando. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que sí. Bueno, un beso grande para Mirta Leguizamón y para todo su equipo. Buenos augurios, por cierto, el indísimo lugar, el indísimo barrio, por otra parte. La verdad que hermoso.